La magia caribeña, mírenlo ahí, mírenlo ahí, eso ustedes han tocado y ustedes han tocado aquí, ese se llama, ese, claro, ese, mírenlo ahí, desde Venezuela, aquí en la República Dominicana, ese se merece la República Dominicana, un fuerte aplauso, ese, ese grabó el cobrador, el cobrador, un poquito el cobrador ahí temado. Un minuto ahí, ese es el cobrador, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, gracias Mario Clave, yo ahí con Junior, el cobrador, mírenlo ahí. Señor, muchas gracias, muchas gracias de corazón, muchas gracias Federico Union. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Oye, pero rapidito, quiero agradecer de corazón a este señor, al piloto, Cornelio Martínez, el que fue el que pegó el cobrador. Y yo sé por qué, porque él me dice, Federico, donate por el cobrador, que yo debo una guagua, no quiero que me la cobre, pero yo fui a por el tema de Dominicana y ya salió de ese lío, ok. Oye, Cornelio, muchas gracias, trepado, gracias por el apoyo, por el tema, y algo así, cobrador, San Miguel Altano. Ahí está el aplauso para Juanarico Junior.